Cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callada. Pues esto, el trabajo me ha salvado. Estar con gente buena, y yo no me había rodeado de gente buena en mucho tiempo. Han pasado ya más de cinco meses desde uno de los rompimientos más escandalosos del mundo de la farándula. Estamos hablando del noviazgo de Christian O'Dal y la cantante pop Belinda. La relación sigue siendo tema de conversación, debido a las grandes polémicas que han surgido después de que ellos dos le pusieron punto final a su noviazgo. Y es que ahora, como parte de su gira, por fin la cantante rompió el silencio y habló por primera vez de su noviazgo con Christian O'Dal, la intérprete de nacionalidad española mexicana. Durante una entrevista para la revista Vogue, habló un poco de los motivos que la llevaron. A dar por terminada su relación con el cantante Christian O'Dal, como parte de la entrevista, a Belinda le preguntaron ¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios? La guapa cantante sin pelos en la lengua le confesó a esta renombrada revista que por supuesto que se arrepiente demasiado. Tras poner en evidencia toda su relación en redes sociales, Belinda dijo que la ruptura escaló de una forma muy negativa. Y es que con sus propias palabras Belinda mencionó Pues claro, 100% me arrepiento y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida, escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Acaso se puede poner la c*** en Vogue? Pues pone entonces que la c*** en todos los aspectos. La actriz que participa en la serie de Netflix llamada Bienvenidos a Eden también agregó que después de un enorme proceso de sanación, ahora sí se encuentra bien. Bien, Belinda dio a conocer que ya se encuentra mejor y que definitivamente de los errores uno aprende. Estas declaraciones llegan después de que Belinda se encontrara en el ojo del huracán nuevamente, tras los señalamientos que tuvo después de su beso de tres con Lola Rodríguez y Valentina. Esto sucedió durante su presentación en el Madrid Orgullo 2022 y si de por sí Belinda fue sumamente señalada por ese beso. Ahora las personas están hablando muchísimo de esta entrevista con Vogue. Muchísimas personas dicen que Belinda le puso el cuerno a Cristian Odal. También dicen que hubo fuertes contratiempos económicos y que Belinda le estuvo sacando demasiado dinero a Cristian Odal hasta que él dijo hasta aquí. A pesar de que han surgido demasiadas polémicas acerca de su rompimiento, Belinda se ha mantenido al margen y en completo silencio. Pero fue su mamá, la señora Belinda Schull, quien no tardó ni un solo segundo y generó mucha más polémica, reclamándole a Cristian Odal a través de una serie de capturas de pantalla que ahora ya circulan por todo el internet. La señora Belinda Schull tal cual nunca mencionó el nombre de Cristian Odal, pero en una ocasión, aplaudió bastante un comentario donde llamaban al cantante un naco. A partir de ese momento empezaron muchísimas indirectas hacia el cantante. Y por supuesto Cristian no se quedaba de brazos cruzados. Belinda por su parte siempre estuvo bien calladita y no mencionaba nada. Ella simplemente le seguía haciendo promoción. A su serie de Netflix, bienvenidos a Eden. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.